¡Hola pedro! ¿Qué tal? ¡Soy Massi y bienvenidos a Minecraft! Este es un nuevo episodio de la serie de Casa Noob vs Casa Pro Y chicos, bienvenidos hoy a una nueva edición En la cual vamos a construir dos casas muy épicas Como siempre, no me encuentro solo, sino que estamos aquí Acompañados de Noob de Minecraft ¿Qué pasa? ¿Pero qué haces tú aquí otra vez? ¿Pero dónde está el Noob? Vamos a ver, ya sabes que mi canal Siempre está ocupado, es un hombre de negocio Pero, a ver, a ver, a ver Pero es que hoy íbamos a construir, ¿vale? La casa de lava Noob Contra la casa de lava Pro Y yo le iba a construir la casa de lava Noob ¿Y ahora qué hago? Si no está aquí el Noob O sea, no puedo grabar el vídeo No te preocupes, o sea, estoy yo Yo también estoy en lava Noob Es verdad, ¿verdad? ¿También es un Noob? Vale, pues perfecto chicos No pasa nada porque estamos aquí a BUM A la novedad del Noob para construir esta casa de la Noob Pero antes de nada chicos, hay que poner el reto de like Que sigamos al reto de 10.000 likes Este video y todo el mundo se suscribe y seguir subiendo Casa vs Casa en mi canal Así que chicos, habéis rebatado botón de like y suscribiros Muy importante Y ahora BUM, vale, vas a tener que construir una casa de lava, ¿vale? Cuidado, no te quemes, ¿vale? Yo voy a construir la una también, ¿vale? Y luego vamos a intentar comparar A ver, ¿vale? Cuál de las dos casas es mejor, ¿vale compañera? Así que muchísima suerte Y el tiempo comienza 3, 2, 1 y ya Adiós vos compañera Que también lo Noob es bonito y es bello, ¿sabes? Vale, sí, 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 sí Exactamente, tú si quieres bella compañera Vale, perfecto chicos Ha llegado el momento Vamos a construir una casa pro de lava, ¿vale? ¿Cómo podemos construirla? Pues bueno, vamos a hacer aquí un estilo un poco especial, ¿vale? Vamos a ponerle, pues antes que nada, la puerta, ¿vale? Y ahora vamos a ir también por aquí a por los cristales A ver, los cristales por aquí Ahí está, ponemos glass Ahí está A ver, los cristales de color naranja ¿Dónde están los cristales de color naranja? No, aquí está, vale, perfecto Ahí están los cristales Perfectísimo chicos, vale Vamos a ver qué estilo podemos utilizar en el día de mañana Se me ha ocurrido una cosa Vamos a hacer una casa de dos plantas Vamos a hacer una casa de dos plantas súper épica ¿Vale? Porque como va a ser una casa de lava pro Pues lo menos que podemos hacer es currándolo un poco Chicos, ya sabéis, vale Muy importante, tenéis que reventar el botón de like, ¿vale? Para más vídeos de casa versus casa, ¿vale? Y también, vale, muy importante Tenéis que dejarnos abajo en los comentarios Cual casa es mejor, ¿vale? Eso es muy importante Y segundo, ¿vale? También, qué casa queréis que hagamos En el siguiente episodio de casa versus casa ¿Vale? Por ejemplo Casa de agua noob versus casa de agua pro Algo así, ¿vale? O sea, sin ningún tipo de compromiso Vale, vamos a poner esto por aquí Para yo cerrar aquí la ventana Ahí estaría Vale, digamos que sería como la fachada frontal, ¿vale? Sería algo tal que así Es como una especie de edificio Pero ya sabéis que como es una casa de lava pro Pues hay que hacerlo lo mejor posible Y aquí hay que dedicarle mucho tiempo Y mucha, no sé, como mucha energía, ¿sabes? Vale, ahí tenemos la fachada Vale, a ver Si yo hago cuatro, ¿vale? Sería uno, dos, tres, cuatro Este sería el suelo Con lo cual, este sería Aquí estaría el primer bloque De altura de la segunda planta Con lo cual, lo haría mostrar Que así quedaría muy bien Incluso ahí, ¿vale? Para darle un toque diferente Podría poner un bloque de otro material ¿Vale? Y quedaría muy bien Entonces, a ver Vamos a pensar Piénsame así, piénsame así A ver, ¿qué podríamos poner aquí? O sea, aquí debería poner un bloque, ¿vale? Pero, ¿cuál bloque? Esa es la cuestión Vamos a poner todo esto por aquí Vamos a hacer un cuadrado O sea, va a ser como un bloque de piso ¿Vale? Básicamente Y ya luego ya le ponemos aquí Lo que vienen siendo Eh... Pues, los cuadrados de... De las ventanas ¿Vale? O sea, vamos a ir poco a poco Vale, todo esto por aquí Lo subimos para arriba Ok, por aquí igual Y ahora, las esquinas ¿El qué? O sea, aquí ponen muebles, ¿no? Claro, claro, claro Una casa noob Pero con muebles y todo Compañera, claro Es que, a ver Toda casa tiene que tener muebles, ¿no? Si no, no es una casa O sea, es que vas a dormir en el suelo ¿O cómo va eso? O sea, a ver Sí, a ver Sí, también Exactamente, exactamente Exactamente Boom Muy bien, muy bien Vale, vamos a cerrar todo esto por aquí Vale, ahí podríamos así Que va una ventana A lo mejor Vale, vamos a hacer doble Aquí, doble pilar de esto Vale, entonces vamos a esto Y listo, chicos Vale, a ver Para las esquinas, ¿vale? Para que no quede tan raro Había pensado, ¿vale? Una técnica que estoy utilizando bastante Últimamente, ¿vale? Y es poner estas vallas, ¿vale? Estas vallas Les doy un par de toques aquí A ver, ahí estaría Ahí Perfecto Y ahora subimos todo esto para aquí arriba Y ahora tenemos pues como un toque un poco diferente ¿Veis? Como mola Y queda muy bien Incluso Creo que hay algún bloque por aquí muy interesante Que a lo mejor me podría gustar Por ejemplo, este O este Vamos a probar Vamos a probar Voy a quitar estos de aquí, ¿vale? Como voy a copiar ahí el estilo A ver cómo me quedaría esto Qué raro, tío Una cosa Más Dime Que voy a hacer mi casa De superensueño, ¿vale? Vale, vale, vale Si tú das tu casa Tu casa nunte De lava O sea, como a ti te gustaría que se hiciese, compañera Vale, con cuidado Ahí Bueno, podríamos hacerlo así O con este bloque O con otro bloque diferente A ver, yo creo que así No queda mal Pero mejor de la otra forma Creo que queda mejor de piedra Así que vamos a poner esto por aquí Y esto, pues mira A lo mejor si eso Aquí, así Vale, perfecto Ok Vale, queda guay Queda chulo, queda chulo Me gusta Vale, chicos A ver Iría exactamente La línea, ¿vale? De las ventanas Y del suelo Iría por aquí Ok Y aquí iría la línea de esto Vamos a poner esto por aquí Ponemos esto por aquí también Ok Vale, aquí iría una ventana ¿Vale? De 4 por 2 ¿Vale? Así que iría esto por aquí Esto por aquí Y ahora subimos aquí con cuidado Y por aquí Vale, entonces tenemos una ventana ¿Vale? Y aquí debajo vamos a poner la otra ventana ¿Cuánto tiempo nos queda, compañero? O sea, esto Bueno, a ver Si tú terminas antes No pasa nada, ¿vale? O sea, a ver Esto aquí como que digamos Que no hay tiempo base Sino que simplemente pues O sea, no, no Si es que Acabo de terminar la forma O sea, ahora tengo que decorar y eso Vale, vale, vale Si no, si yo todavía estoy construyendo Compañera Esto Esto lleva su tiempo ¿Vale? Aunque tú no creas Esto lleva su tiempo Y se torna bastante Pasito a pasito Suajecito Exactamente No me vamos pegando Poquito a poquito Y es que está belleza Con delicadeza Madre mía, chaval Gran canción, ¿eh? Gran canción Despacito Es nueva, ¿eh? Así, o sea Despacito Vamos, ya la van a sacar Vale, a ver Esto iría por aquí Tengo ya las ventanas Las ventanas de delante De la fachada Vale Y aquí detrás Vamos a poner la subida Mimamente Por aquí Por aquí iría la subida A la segunda planta ¿Vale? Y quizás por aquí Y quizás por aquí Puedo intentar A ver Esto lo puedo separar Así incluso O no Mejor así que va todo Más abierto Por aquí podría poner Alguna ventana Pero tampoco me motiva demasiado Pero bueno Lo vamos a poner más que nada Para que quede bien Vale Ahí Perfecto Ponemos la ventana por aquí Con lo cual Ventana igual a Estas escaleras Para darle el toque ahí De cambiar un poco la fachada Ahí tendríamos Perfecto Vale Y entonces tenemos La planta de abajo Totalmente construida ¿Vale? No decorada Construida ¿Vale chicos? Muy importante Vale Ponemos eso por ahí Se me ha ido ahí Ahí está Perfecto Vale A ver Tendríamos La parte de adelante Solo he hecho Esta parte de aquí Así que hay que hacer lo mismo En las cuatro esquinas ¿Vale? Uno, dos, tres, cuatro Perfecto Y ahora Ponemos para arriba Y ahora Pitamos esto A ver Con cuidado con el shifting Que si no No se pinta Ahí estaría chicos Vale Perfecto Dime Boom ¿Qué ocurre? ¿Qué ocurre compañera? Que tengas cuidado Porque si no Luego pasan cosas ¿Cómo que luego pasan cosas? ¿A qué te refieres? ¿Qué cosas van a pasar? Tú sabrás Tú sabrás Bueno, bueno, bueno A ver ¿Cómo llevas tu casa? A ver Coméntanos Boom A ver Cuéntanos ¿Cuál es tu experiencia? Súper, súper Me está súper encantado He puesto todo Súper útil ¿Sabes? O sea Lo vas a ver Y además te va a recordar A una casa En la que seguramente Pasaste un tiempo O sea ¿Cómo que me va a recordar A una casa En la cual pasé un tiempo? Dios mío Pero ¿Y eso? O sea Recuerda la parte En el baño O sea Te va a encantar Vale, vale, vale Pues ojo Porque boom Nos tiene una sorpresa Chicos Madre mía Chaval ¿Qué será? Vale Vamos a poner esto por aquí A ver Con esto así Para el otro Que diferente a la casa Me gusta Vale Por aquí igual A ver Uno, dos, tres y cuatro Ok Vale, guay Y ahora Solo tenemos que levantarlo ¿Vale? A ver Creo que iría hasta aquí ¿Puede ser? Creo que este debería ser el techo Si no me equivoco chicos A ver Un momento A ver Ponemos esto No Es uno más Es uno menos Que diga Ahí Ok Vale Ahí estaría Ahora sí que está bien hecho Vale, pues levantamos Todo esto por aquí Y empezamos ya a hacer La fachada de la casa Vale Aquí Perfecto Ahora quitaré el bloque De las esquinas Que sobra Que sé que sobra No os preocupéis Vale Esto por aquí Esto por aquí A ver Ahí Vale Por aquí Quito esto Quito esto Quito esto Y también Quito esto Bueno Vamos a hacer El techo rápidamente Vale ¿Ya estás decorando La casa o qué? O sea Si estoy decorando Y esto me va a quedar O sea Súper mental Madre mía Pues yo todavía voy En la construcción De la casa O sea Es que A ver Esto como que lleva Lleva a su tiempo Porque es una casa Pro O sea Es que las casas Pro Digamos que Llevan mucho más tiempo Que una casa ¿Qué te crees? O sea ¿Qué te crees? Que yo sé de eso También Si es que O sea Yo sé de todo Hombre A ver Siempre que hemos hecho Esta serie ¿Vale? Digamos que El no suele terminar Bastante pronto O sea Eso es para empezar Entonces a ver Es normal que a lo mejor Tú también Termines pronto Pero al fin de cabo Tú también eres noob ¿No? O sea Sí Pero yo soy Mucho mejor Que mi cadilín O sea O de consular Y entonces ¿Por qué Siempre construye Sus casas El noob? O sea Si tú eres mejor O sea Porque Porque No tiene otra cosa Que hacer ¿Sabes? Si me ha dicho O sea Siempre me dicen No, no Voy yo Vale Pero es que esta vez No ha podido Entonces Por eso estoy aquí Pero ¿Y cómo que no ha podido? ¿Qué estaba haciendo el noob? Que no ha podido venir aquí A grabar mi vídeo O sea Nuestra serie A ver Pues mira Te voy a resumir Vale El otro día Vi una película de miedo ¿Sabes? Y ha pasado mucho miedo Por la noche Entonces ahora mismo Está dormido ¿En serio? ¿En serio Que vi una película de miedo Y se asustó? Eh Sí O sea Y no ha hecho el ojo Y entonces ¿Y cómo se llama la película de miedo? ¿Cómo se llama? Sí ¿Es esa? ¿La de la monja? No o sea Esa no Justamente Esa fue también El otro día Y dice que eso Que no le dio miedo No le dio miedo Entonces no ves todo Un proazo de la vida ¿Eh? Un proazo O sea Es que de verdad Es que estuve viendo Que me da vergüenza decirlo Pero es que estuve viendo De esto De sitios abandonados ¿Sabes? Ah De sitios abandonados Eso está muy de moda últimamente Boom ¿Lo sabías? ¿No? No o sea No lo sabía Pero es que Que más da Si es que es un mensaje Bueno bueno A ver Tampoco seas así con tu Con tu cariñín Hombre Que eres buena persona ¿No? Digo yo ¿O no? ¿A quién? Él o yo ¿Tu novio? ¿A mi novio? Bueno a ver Hace lo que puede Vamos a poner aquí Un cristal diferente ¿Vale? Para que quede Guay del Paraguay Ponemos este cristal Por aquí Vamos a ver Cómo queda Ok Vale Queda chulo Queda chulo Queda chulo Vale Ya voy a terminar Con la construcción De mi casa Madre mía Chaval O sea Menudo Vamos Menudo Curro Me he metido aquí Menuda construcción Más épica Vale Iría esto por aquí Me faltaría esto Y ahora comienzo Con la parte de dentro Dime boom ¿Qué ocurre compañera? Que yo siempre Quiero en ti ¿Sabes? O sea Yo sabía que me ibas a hacer bien Exactamente Yo también lo sabía compañera Vale A ver Esto por aquí Vamos a poner por aquí Un timbre ¿Vale? Vamos a poner por aquí El El buzón Ahí está Vale El buzón por aquí El timbre por aquí Para hacer Eso es como mi Eso es como mi cabellito Que lo dicen siempre Dice Eres un Un ¿Cómo es? Un buzón Eres un buzón ¿Te dice? No Le dicen Eres un buzón Buzón Ah Bufón Un buzón Porque sí Porque hace Porque hace risa a veces Porque es muy tonto Exactamente Exactamente ¿Cómo que tonto? ¿Por tonto? Eh Si es por tonto ¿No? Un buzón Es que es medio paradito Y se ríe Ah Pero ya que le están diciendo Cosas buenas No, no, no Esas cosas buenas No Muy buenas no son ¿Eh? Bum Jejeje Pero bueno Que desastre De verdad Si es que Un mica Ahí A ver Aquí tenemos Vale Perfecto Vamos a poner esto por aquí Vale Aquí tendríamos Esta parte Y ahora subimos todo esto Hasta aquí Mismamente Y ya está Incluso esto lo puedo poner aquí dentro WTF No sé que acabo de decir Pero acabo de liar Pardísima A ver Quería poner el fredero Aquí Y ahora aquí en cimera Ok O sea Ya ha terminado O sea Está súper guay La casita Esta Ya has terminado tu casa Ya Buf compañera O sea Sí Pero madre mía Que es pro ¿no? Vale chicos No pasa nada No pasa nada Yo dentro de poco termino A ver bueno Dentro de poco Quien dice dentro de poco Todavía queda julio A ver Ponemos la tostadora por aquí Todavía no se puede No, no, no Todavía no se puede ver O sea Aquí se tiene que mantener Lo que viene siendo El misterio Hasta el final O sea Vamos Que no vas a poder saberlo Vamos a poner esto por aquí Perfecto Tenemos la frutilla Vale Aquí tendríamos La cocina ya terminada Vale Vamos a poner por aquí Lámparas de color rojo Y también ya que tengo por aquí Las neon lamps Que son para la cocina Vale Vamos a poner esta por aquí Vamos a poner tres en total Dos Y tres No, creo que haría cuatro Porque Ahí está Perfecto Aquí tenemos la cocina Y vamos ahora Por el salón Vamos a ver Tenemos por aquí Eh Como la casa de lava Tiene que ser El salón Nada más Acá lo está Vamos a poner esto por aquí Vale Vamos a sacar por aquí ya Los típicos muebles De salón De toda la vida Vale Por aquí tiene que estar La televisión Vale Vamos a sacar A ver La televisión por aquí Perfecto Vale Y ahora de aquí sacamos A ver Esto Esto Y esto Vale Perfecto Con dos por aquí Ahí estaría Vale Ahí tenemos la televisión Bien centrada Perfectísimo Vale Y ahora A ver ¿Qué más nos hace falta? Tenemos por aquí A ver Tenemos una mesa De color naranja Pero es de madera Entonces con lo cual Eso no me motiva demasiado La verdad Vamos a sacar por aquí El reloj La pecerita El perchero Aquí otro reloj Esto nada Vale Hay otras Sillas y taburetes Y esas cosas Vale A ver Primero antes que nada Por aquí va la subida Con lo cual Aquí ponemos esto ¿Vale? Ok Vale Luego tendríamos también Esto por aquí O incluso no Por aquí Quedaría incluso mejor A ver Si pongo esto aquí Algo cuidado Ahí Vale Ahí quedaría muy bien La verdad Me gusta Me gusta El toque que le da eso Incluso por aquí detrás Podría poner Ahí está Una lámpara Vale Perfecto Si porque si no O bueno Incluso podría ponerla Por aquí Para que Si por aquí mejor La verdad Vale Y el perchero Lo ponemos aquí Exactamente Dime Boone ¿Qué ocurre? O sea Que te estaba dando la razón ¿Sabes? Ah vale Muchas gracias Muchas gracias compañera Vale Ponemos por aquí Una papelera Porque no me Bueno me deja poner la papelera aquí ¿Qué es por esto? Ahora si me deja Vale Perfecto Y ahora a ver Aquí En la mesita Vamos a poner una lámpara De color naranja Ahí Perfecto Chicos Vale muy bien Me gusta Me gusta Vale Y vamos a poner por aquí Últimamente Un jarrón Espérate Si se me pone Ahí está El jarrón lo ponemos por aquí Ahí estaría Vale Ya tenemos la planta de abajo Vamos a poner por aquí Una carpet Pero como no hay de color naranja Vamos a tener que poner esta Que es roja y amarilla Ahí estaría Perfecto Vale Ya tenemos la parte de abajo De nuestra casa pro de lava Ahora vamos a utilizar una escalera Vale Para subir a la planta superior Que es por aquí Subimos por aquí Vale Vamos a decorar esto por aquí A ver Ahí está Lo pintamos Y subimos para arriba Vale Perfecto Tenemos una zona muy amplia Para construir básicamente Entonces A ver Vale El problema ahora es el siguiente Las ventanas Tengo que hacer un baño Vale Con lo cual El baño Digamos Que tiene un pequeño problema A ver Vamos a poner el baño Creo que algo así Funcionaría muy bien A ver Algo así O si no Es muy grande Espérate un momento Es muy grande Vamos a ponerlo Uno menos Ahí Vale Vale Perfectamente Vale Pues entonces Esto habría que quitarlo Vale Y dejarlo solo de una O sea Dejarlo así A ver Si no me equivoco Sería algo tal que así Vale Cuidado porque aquí Encima es que esto lo rompí Ahí está Perfecto Arreglado Vale Esto quedaría un poco Un poco extraño La verdad Pero bueno Digamos que la casa Es lo que es Entonces vamos a poner esto por aquí Aquí iría la puerta Vale Y ahora me pongo a arreglarlo de fuera Vale Porque encima Como estoy poniendo escaleras Se está quedando todo un poco Un poco raro Así que no pasa nada Vale Aquí iría Vale Perfecto Y esto vale Eeeh Uff Con el tema de las ventanas aquí Complicado eh Creo que vamos a hacerla diferente eh Vamos a hacer las ventanas diferentes por aquí Vamos a ver Destrozo esto Quito esto por aquí Vale Quito esto de aquí arriba Un momentito que voy a arreglar esto Vale Vale Boom Ya estoy terminando de arreglarlo Vale Es que ha habido aquí un pequeño Por favor que ya Mira he hecho hasta ya un plato de comida y todo Vale 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 Muy bien muy bien Es que digamos que Ha habido un pequeño Contratiempo vale Con el tema de las Las ventanas y las paredes Mmm A ver Esto iría afuera Vale Perfecto Y ahora esto lo pongo Lo subo por aquí Ahí estaría Y ahora esto lo pinto Y aquí arriba Ok Vale con esto aquí Ya he sacado pues Uno vale Y aquí me quedaría el otro Entonces vamos a sacar esto Aquí no No va a ser Igual que la parte de abajo Pero mira es lo que hay Vale esto guay Aquí estaría Perfecto Y aquí también Y ahora Ok Arreglado Pongo esto por aquí Uy Bueno no se que ha pasado Que ahí se ha pintado No quiero que se pinte No quiero que se pinte Ahí Perfecto Vale y ahora volvemos a colocar esto por aquí No Un jarrón No quiero esto Ahí está Vale Ya tendríamos El baño Vale chicos A ver Lo siguiente Vamos a por la puerta La puerta de la habitación del baño Vale Vamos a colocarla por aquí La pintamos Ok Ya la podemos destrozar La podemos mandar a la caca Y sacamos aquí Todas las cosas necesarias Para el baño Vale Tenemos aquí esto Esto Otro Vale Un toilet Y ahora vamos aquí A la zona del baño Ya me la pasé Aquí está No está toalla Papel higiénico Y un jabón Vale guay Bañera Con alcachofa de ducha Con Esto aquí al lado Ok La toalla por aquí Me quedaría el retretillo Que lo ponemos por aquí mismamente Vale Ok Con Como faltaría por aquí A ver El papel higiénico Vale El jabón Lo vamos a poner por aquí Vale Y ya estaría Solo faltaría Poner por aquí Una lámpara Para iluminar Y una carpet Para darle El toque Final Vale Si ya has terminado Puedes hacer una cosa Compañera Puedes ir seleccionando El muro ¿Qué te parece? El muro El muro Ya puedes ir seleccionando El muro O sea Vale Vamos a poner por aquí Una cama naranja Vale Y vamos a ver Donde podremos colocarla Mira aquí Tenemos un hueco de tres Con lo cual Descartamos por aquí Vale Pero por aquí En cambio Tenemos un sitio Una zona muy buena ¿Vale? Que vamos a utilizar ¿Por qué? Porque aquí puedo poner Primero antes que nada A ver Si me deja A esta colocarla Podemos colocar Una lámpara ahí ¿Vale? Perfecto Así que con lo cual Ya ahí nos quitamos Un gran problema Tenemos A ver por ejemplo Esto por aquí Esto por aquí Vale La rosa Esta mismamente Tenemos aquí Diferentes cómodas Vale Guay Y ahora empezamos A ver ¿Dónde podemos poner? Mira aquí podemos poner Un armario Un armario Con Un esto Incluso podría poner El espejo Pues Mimisamente Por aquí O no Aquí podemos poner La cuna La cuna Por esta zona A ver Ahí Y voy a poner El espejo ¿Vale? Ok Me gusta Me gusta como está quedando ¿Vale? Por aquí podría poner La cómoda Y por aquí La otra cómoda O si no Puedo ponerla Pues Mimisamente Por aquí ¿Vale? Para que quede Un poco diferente ¿Cuándo hay que quitar eso? ¿El qué? ¿Qué ocurre? ¿Cuándo hay que quitar eso? Yo te aviso Yo te aviso Yo te aviso Tranquila Vale compañera Yo te aviso Que ahora mismo estoy Terminando de decorar Todo esto ¿Vale? A ver O sea Como cuando tú digas Vale aquí iría un anillo Aquí ponemos Mimisamente un perfume Aquí ponemos Otro perfume Por aquí podemos poner Un peine Y el reloj Que está aquí al final Ok Vale Perfecto Y ahora podemos Poner esto Eh Mira aquí hay un error Vale Un momento Voy a arreglar esto Ok Vale Ahora hay que arreglar Este estropicio chicos Estropicio total Por aquí A ver Eh Vale esto por aquí Lo arreglo Aquí Perfecto Vale a ver Esto iría afuera Esto iría con esto Esto iría por aquí Así Vale Esto lo rompo Y ahora pitamos todo esto Vale ahí está Vale ya hemos terminado esta parte Eh Nos quedaría por último Colocar estas cosas aquí ¿Vale? Porque ahora lo he cambiado de sitio Cuidado que ahí Sabía que se iba a buguear Con cuidado Vale Perfecto Y ahora aquí también Esto cambiaría muchísimo Esto iría solo por aquí Ok Vale Perfecto Tendremos esta parte Esta otra parte por aquí Esto por aquí Todo terminado Todo decorado Todo bien hechito ¿Vale? Me gusta Y ahora a ver Eh Todo aquí abajo Listo Subimos para arriba Vale está todo listo No me falta poner por aquí Una alfombrita Vale aquí no me deja ¿No? Vale aquí no me deja Con lo cual Lo hacemos así mismamente Y ya está Vale Algo más interesante Yo creo que no Vale boom Pues ya ha terminado mi casa Compañera Madre mía Me ha costado Me ha costado eh Ha costado pero ha salido a la casa pro Venga voy para abajo Y vamos dándole Muchísimo eh A ver un momentito A ver que me ha faltado aquí Eh se me ha ido Sí espérate 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 Que ya voy Que ya voy Compañera Que se me ha puesto aquí Más una escalera al final Vale chicos Pues ven Vamos a ver Que tal está La construcción De boom Ahí vamos Tres Dos Uno Ya Madre mía Boom compañera Pero que casa has hecho Madre mía Chaval Ojo que has utilizado Las mismas ventanas que yo O sea Ojo cuidado eh Sin haberlo mirado eh Vale a ver Boom Tienes que guiarme Sobre tu casa Venga va O sea vale te voy a hacer el room tour Mira pues mira a la derecha Sabes tienes aquí un salón Mira con la tele Con el sofá Está muy guay Está muy guay Me gusta me gusta me gusta Pero que hace aquí Que hace aquí un retrete O sea a ver Yo ya te he dicho Que voy a hacer la casa del sueño Vale o sea aquí un Sabes un Esto un retrete Mientras ves la tele Así no te tienes que levantar Y ir al baño Ah bueno si muy bien Muy bien Porque hay una Porque hay una ducha aquí En medio de la cocina Esto no es el frigorífico No esto es una ducha Aquí te metes Y supérate aquí Se abriría el agua Y te duchas Ya decía yo que Claro o sea Ya decía yo que no enfriaba Claro Vale bueno Por aquí tenemos Esto no es un frigorífico Esto es un lavabo O sea como O sea en serio Claro o sea esto Esto es lo del baño Bueno vale por aquí Esto funciona bien Vale perfecto Y aquí Espérate un momento Espérate un momento Espérate un momento Y aquí Bueno AVE ha puesto aquí el frigorífico Vale no Esto está mal Esto iría ahí en la bañera Ah vale O sea y mira O sea aquí tengo el lavaplato ¿No? Que se pone en el baño No esto va en la cocina Pero bueno A ver Para ser una noob Está bastante bien Venga va Me gusta tu casa Compadera ven Ahora te voy a enseñar yo Mi casa Vale O sea para flipar Mira vente por aquí Vente por aquí Vente por aquí Mira 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 Esto es demasiado pronto Exactamente Exactamente Mira vente por aquí Te presento mi casa Compañera Mira esta es la cocina Este es el salón Vejo todas sus cositas Y tal y cual Vale perfecto Ahora venimos por aquí Mira mira Subes por aquí Y wala El dormitorio Muy grande Muy amplio Con cuna y todo Armario Espejo Todo lo necesario Y luego por aquí El baño Esto si que es un baño Bien hecho ¿Ves? Mira ve Funciona Y ya está Para ducharte O para bañarte Mejor dicho A que mola eh Si entonces O sea la organización Lo ha hecho mal Pero bueno En mi casa Bueno si sigue siendo mejor Porque es como más Bueno 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 Eso tendrá que votarlo La gente en los comentarios Así que bueno chicos De verdad Esperamos que te haya Muchisimo Este video De casa No versus casa Pero es ahí Tiene que votar Además en los comentarios Que casa Si la mejor Si mi casa O la casa De boom Vale Dejad en los comentarios Cualquier que sea En el siguiente video Casas no versus casa Pero hoy nos vemos En el siguiente video Hasta luego Adiós Adiós